Hola amigos, estoy acá en el balneario Sauce Grande de la provincia de Buenos Aires y me voy a ir a comer a un lugar muy especial. Con el correr de los años hemos comido en lugares de muy alta gama por todo el mundo. Hoy no es el caso, un lugar auténtico de comida de barrio. Damas y caballeros, el club atlético Montehermoso. Lugares que son emblemáticos por su tradición. Activo desde 1954, se imaginan las historias, héroes y personalidades que han caminado sus impresionantes pisos. Y en los cuales la comida pasa a un segundo plano. Esto es un club de papi fútbol. ¡No! Permiso, ya estoy, voy a comer. Mirá, miranga con frutas a caballo. Tinto, hielo y soda. Uno de esos lugares que uno tiene que venir porque simplemente existen. hamburguesas, guionono y fiambre alemán para las fiestas y una birra helada después del partido. Dos de los percentageWho dio. ¡Gracias!